¿Se va algún día a poder tener un bebé? Ay, ¿pero qué fue eso? ¿Quién era esa niña? ¿Será que acaso mi anseo se cumplió? Uf, eso estuvo muy cerca, pero la torta estuvo muy rica. ¡Globos de colores! Esta niña, ¿por qué me está mirando así? Está toda sucia. Como de torta, ¿será que querrá un globo? Pero yo no puedo arreglar los globos porque me dijeron que tenía solamente que ser para los clientes. Señor, ¿está bien? Sí, ¿por qué lo dices? Es que veo que estás cargando muchos globos, se puede ir volando. No, no me va a pasar absolutamente nada. ¿Quieres un globo? ¿A quién se le ocurre darle un trabajo de esos a un flacuchero? Tal vez que si no reparte todos esos globos de despedirán. Es muy peligroso. Oye. Ah, sí. ¿Que si quieres un globo? Sí, quiero el rojo y el azul. No, no, no puedo darte dos globos porque solamente es uno por persona. Así que dime qué color quieres. Entonces quiero el rojo. ¿El rojo? Está bien. Gracias. Con mucho gusto. Ay, ven. Y mira, para que te elegís. Gracias. Con mucho gusto. Chao. Te ves muy lindo, señor globo. Te voy a poner un nombre. Ya sé, te voy a poner Tomás como mi hermanito. Se ve que estás muy solito. ¿Me da un globo? Pero ya te di un globo. No sé qué me habla, señor. Me estará confundiendo. No, no, no. Yo te recuerdo muy bien y yo a ti te di un globo. La otra vez no tenía un gorro. ¿Será que de pronto está diciendo eso porque es uno solo por persona? Por eso se puso el gorro. Bueno, está bien. ¿De qué color lo quieres? La otra vez me llevo el rojo para mi hermanito. Ahora quiero el azul. ¿El azul? Perfecto. Mira. Gracias, señor. Con mucho gusto. Chao, chao. Chao. Compren, compren los jeans, inviten a su niño aquí, le damos el globo y compran... ¿Me da un globo? Ahora se puso lentes de sol. Claro que sí. ¿Qué globo quieres? ¿De qué color? Quiero el morado para mi mamá. ¿Para tu mamá? Pero es que los globos no se le pueden dar a las mamás solamente son para los niños como tú. O sea que se trata de decir que las mamás no tienen derecho de tener un globo debería de disculparse con todas las mamás del mundo. Ay, perdón, tienes toda la razón. Y con tu mamá, por favor, pídele disculpas. El globo que quieres es el morado, ¿cierto? Sí. Está bien. Discúlpame que hay mucho viento. Aquí está. Gracias. Están muy lindas tus gafas. Gracias. A la orden, a la orden los globos para que entren y conozcan el nuevo local que tenemos acá de jeans, camisetas y demás. Entren a la nueva tienda, bien, puedan regalar un globo a su niño. Pasen, por favor. Hola, señor. ¿Me regalan un globo, por favor? ¿Y ahora qué? Ya cambiaste la voz. ¿No ves que si te sigo regalando globos me van a terminar echando? Perdón, señor. Yo nunca lo he visto. ¿Y ahora para quién me va a pedir ese globo? Bueno, está bien. Dime, ¿qué globo quieres? ¿Quieres el amarillo para mi papá? ¿Para tu papá? Me imaginé. Mira. Gracias. Con mucho gusto. Chao, chao. Por favor, entren a la nueva tienda. Les estoy dando un globo a la niña o al niño para que entren, se prueben los jeans, las sandalias, los zapatos nuevos. Hola. El jefe. ¿Aló, jefe? Sebastián, ¿dónde estás? Jefe, estoy aquí trabajando, como siempre, aquí promocionando la nueva tienda suya. Sí, sí. La nueva tienda mía. Me dijeron que estás dando todos los globos a una niña. ¿Me puedes explicar eso? Sí, jefe, pero solamente fue una vez. Es una niña que ha venido muchas veces y qué pesar, pues simplemente quise darle los globos. Pero yo estoy aquí pendiente. Estaba aquí todo el día aguantando este sol. Sebastián, los globos son precisamente para los niños, pero que vengan con sus papás. Allí está el dinero. Te puedo asegurar que esta niña no tiene ni un centavo. Sí, señor, yo lo sé, pero yo estoy aquí todo el tiempo y le prometo que vamos a entrar muchas personas acá. No, no, no quiero más explicaciones, Sebastián. Hasta hoy trabajas conmigo y no te voy a dar un solo centavo. Jefe, pero ¿cómo así? Yo estuve aquí todo el día. Yo necesito ese dinero ahorita. No me interesa. Yo no te mando a que dieras globos a una niña que no tiene dinero. Así que pondré a alguien en tu lugar, ¿ok? Sí, señor. Pero venga, no, por favor. Adiós, Sebastián. Este jefe, ¿qué es lo que piensa? Simplemente en el dinero. ¿Quién habrá sido el chismoso que le habrá dicho? Hola, mi amor. Sebastián, qué bueno que llegaste. Le tengo una noticia. ¿Y por qué, Sebastián? ¿Por qué no, mi amor? Siéntate. ¿Por qué estás llorando? Yo no estoy llorando. O sea, mira, el ahogado que tiene nuestro caso de divorcio me dijo que ya todo está listo. Y ya solamente faltan nuestras firmas. O sea que, en realidad, si te quieres separar de mí. Sebastián, es lo mejor. Sebastián, nosotros no somos compatibles y tampoco estamos destinados a estar juntos. Pero, ¿cómo vas a decir eso si yo te amo? Yo siempre he querido estar contigo. Tú eres el amor de mi vida. Sebastián, el amor no es suficiente. Tú sabes que mi sueño de toda la vida fue formar una familia contigo. Y eso puede ser posible. Pero lo estamos intentando. Estamos tratando de estar juntos, de salir adelante. Sebastián, eso no es suficiente. Me siento mostrada como mujer. ¿Qué quieres que haga? Yo siento que ya no puedo más. Yo estoy tratando de conseguir un mejor trabajo, de estar mejor. Yo sé que somos muy opuestos, pero supuestamente los opuestos se atraen, ¿no? No, Sebastián, el amor no es suficiente. Tú sabes lo que yo quiero y no hay nada más que quiera, ni que puedas hacer. Nada tiene sentido ahora. Bueno, y si... No sé, y si seguimos intentando el tema de la adopción, yo consigo un mejor trabajo, ¿no? No, Sebastián, ¿cuál es la adopción? Llevamos años en la lista de espera y nada que nos dicen nada. Lo sé, lo sé, pero... Pero, pero nada, ya, Sebastián. Mira, mi único beso de cumpleaños era tener un bebé, un niño. Y ni eso me pudiste dar. Ya, ya nada tiene sentido, nada. Nada, nada, nada importa. Mira, yo no quiero hablar contigo, ni quiero verte. Me voy a ir a mi habitación y ya no me hables ni me molestes. Déjame tranquila. No puedo creer que... Que yo sea un fracasado. Que no sea capaz ni siquiera de darle un hijo a mi esposa. Y fuera de eso, me echan de ese empleo tan sencillo. Definitivamente no puedo tener un momento, qué día tan difícil. Mi esposa tiene toda la razón. Yo soy un fracasado. Ella debe conseguirse un hombre mejor, con el que pueda tener hijos, con el que pueda vivir mucho mejor, que tenga un empleo mejor. Un fracasado, una persona que en lo absoluto le ha dado felicidad. Hola. Hola. ¿Qué haces? Nada. Siento que me mentiste, ¿cierto? De que supuestamente eran para tu familia, pero los globos eran para ti. Yo no tengo familia. ¿No? ¿Cómo puedes decir eso? Si todos tenemos una familia. ¿Tú tuviste que nacer de una familia? ¿De unos papás? No. Mis papás yo nunca los conocí. Y solo me quedé con mi hermano. Y las vecinas nos cuidaban. ¿La vecina? ¿Y dónde está la vecina? Está muy lejos de acá. Yo pasé la frontera. ¿Pasaste la frontera tú sola? Sí, la pasé con mi hermanito. Solo que él no resistió y lo atropellaron. La gente me ayudó. ¿Qué? No puede ser... Y para no sentirme sola, me creé esta familia. Lo siento mucho. Siento mucho lo de tu hermanito y... ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Dónde estás durmiendo? Yo como de las horas de los restaurantes, durmo por acá. Mira, tú no puedes estar aquí sola. Tú eres una niña muy linda y que apenas está creciendo. Así que mejor vamos donde la policía y yo te llevo para que te cuide. No, la policía no. No, 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 ven, ven. Está bien, yo no te voy a llevar a la policía. Mira, tengo una idea mejor. Además, tengo mucho tiempo libre. ¿Qué te parece si jugamos, ya que esos globos, sobre todo la mamá, que ya está que se desinfla y jugamos un ratito con los globos y hacemos que yo soy parte de tu familia, ¿te parece? ¡Sí! Perfecto, vamos. ¡Vamos! Vamos. Mira, ¿está bien así? Sí. ¿Sabes qué? Yo tengo un don, hablo como Mickey Mouse. ¿Quieres escucharme hablar como Mickey Mouse? Listo. Mira, aquí vamos. Vamos más arriba. ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Ja, ja, ja! Él es un buen padre. Ay, no digas eso que tengo un problema. Es que no puedo tener hijos. No, ¿y por qué? Yo quisiera tener un padre. Y más con ese empleo de globos. Sí, es como un empleo interesante, ¿cierto? Sí, pero... sí. ¿Pero qué piensas? ¿Que de pronto se me van a llevar los globos? No, de pronto te vas volando. Es un trabajo muy peligroso. Es verdad, mira. Ay... Es un trabajo muy peligroso. Es muy peligroso. Pero ¿sabes qué? Me has hecho un día demasiado lindo. Empezó muy mal, porque la verdad tengo ahorita muchos, digamos, problemas de adultos. Sí, pero ¿qué pasó? Es complicado. Es complicado. Yo tengo como... Entonces tengo una esposa... Bueno, una de sexo... Bueno, ni... Bueno. No eres capaz de decir... No. Mira, tengo una esposa que amo con todo mi corazón. Es prácticamente la mujer que más he querido en mi vida. Y lo único que pide cumpleaños... No se lo puedo dar. Y aparte de eso, no quiere estar conmigo. Yo sé que eso es muy complicado. Lo entiendo. Sí. Mira, mi único beso de cumpleaños... Era tener un bebé. Oye, ¿estás bien, señor? ¿Estás bien? Sí, sí es que se me ocurrió una gran idea. ¿Qué piensas? Si de pronto yo te adopto y yo soy tu papá. ¿Qué? Sí. ¿Es en serio? Sí, claro. Yo podría jugar más contigo. Podría ver qué juegos te gustan. Darte tu comida favorita. Vestirte como toda una princesa. ¡Acepto! Sí. ¡Me cumpleaños mi sueño! ¡Ay! Yo creo que es el sueño de los dos. Así que... Vamos a hacer una cosa. Tengo que hacer algo... Un plan que acabé de inventar. Así que... No sé si me acompañas y lo hacemos juntos. Sí. Sí. Vamos. Vamos. Bueno. Llegamos. Vamos a tocar la puerta. ¡Sorpresa! ¿Tú? Tú eres la niña de mi deseo de cumpleaños. ¡Me atrapó! ¡Ven, ven, ven! Espera. No te vayas. ¿Cómo así? ¿Cuál niña de cuál deseo de cumpleaños? Lo que pasa es que esta mañana, cuando soplé la vela, cerré los ojos, pedí un deseo. Cuando volví a abrirlos, ella estaba ahí. Apareció mágicamente como si mi deseo se hubiera hecho realidad. Sí, me le robé un poco de su torta, perdón. No, tranquila. ¿Y tú qué haces acá? Bueno, un gran papá me trajo. Hizo que mi deseo se haga realidad. O sea que estás aceptando que nosotros seamos tu familia. Sí. ¿Sí? Por acá. Es lo que siempre soñé. Y les amo siendo realidad. Yo solamente quería... de feliz. ¡Estás logrado! La niña es tan hermosa, tan como siempre la soñé. Sí, es la niña más linda. Ven, pasa y celebramos, porque esto es una gran felicidad para mí. Vamos. Vamos, vamos.